Pero Marcelina, estamos súper atrasados, todavía no te maquillas. ¿Dónde está maquillaje por la cresta? Acá estoy, Gatito, ¿qué necesitas? Ya, pues ahí tiene que atenderla, échale un polvo rápido. Pero que te eche un polvo rápido, ven acá, Marcelina. ¡Ay! ¡Vale, generado asqueroso! Esa gatita volvió. Todas vuelven aquí. Un polvo rápido.